Kelly Preston, la mujer de John Travolta se ha llevado a la tumba el más duro de los secretos. Un saludo a todos mis queridos amables seguidores de Telefarándula, bienvenidos nuevamente. Si nos visitas por primera vez, la invitación es a que te suscribas y nos sigas acompañando. La mujer de John Travolta fallecía este lunes a los 57 años a causa de un cáncer de pecho después de mantener en silencio su enfermedad durante dos años. El carácter inesperado de su muerte ha hecho que ésta sea mucho más dolorosa para la comunidad cinematográfica, que estos días repasa sus últimos movimientos en vida. Uno de los más emotivos, la última fotografía que compartió a través de su perfil de Instagram. En el día del padre de este 2020, solo tres semanas antes de su muerte, en Estados Unidos se celebra el 21 de junio. Kelly Preston compartió una imagen unida a un mensaje breve dirigido a su marido, John Travolta. En un selfie familiar junto a sus hijos Benjamín y Ella, Preston escribió un texto que hacía referencia a la unidad familiar. ¡Feliz día del padre al mejor que conozco! ¡Te amamos! John Travolta quiso replicar aquella publicación. Os quiero mucho a todos. Visto hoy, el mensaje resulta desgarrador, ya que por entonces el clan Travolta hacía frente al empeoramiento del estado de salud de Kelly Preston, sin que muchas personas alrededor lo supiesen. Es significativo que la segunda imagen que compartía Kelly Preston en esa publicación fuese la de su difunto hijo, Jed, junto con su padre, un sonriente travolta. El adolescente murió a los 16 años en el 2009, tras sufrir una convulsión y golpearse la cabeza con la bañera mientras la familia estaba de vacaciones. Fue una pérdida que indudablemente marcó a la familia durante largo tiempo. La imagen del pasado junio se ha llenado de comentarios este lunes, casi tantos como los de las celebrities de Hollywood, que en estos momentos están muy pendientes del protagonista de Grace y del bienestar de toda su familia. El propio John Travolta emitió un mensaje lleno de dolor y agradecimiento por esos mensajes. Me tomaré un tiempo para estar con mis hijos, que han perdido a su madre. Así que perdónenme de antemano si no tienen noticias nuestras por un tiempo. Ha escrito inmediatamente después, personalidades del espectáculo como María Carré han querido mostrarle su apoyo. Te envío mucho amor a ti y a tu familia en este momento desgarrador. Ha apuntado la cantante. Otras estrellas como Russell Crowe han rendido tributo a Kelly Preston a través de Twitter. Kelly Preston, no recuerdo dónde, pero la conocí por primera vez a finales del 92. Una persona encantadora. No la vi mucho, pero cuando coincidimos siempre fue la misma joya de ojos brillantes. Amor a su familia. Que en paz descanse. Déjanos un comentario acerca de esta triste noticia para John Travolta y sus hijos. Comparte este video y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.